Música 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 Soy un lluvia esplandor Entre las cumbres que veo nacer Junto al ligo, junto a la glía En tus montañas atrás Soy un lluvia inmensidad En tus vertientes me veo crecer Tu reflejo se hace alma En tus montañas Que tan lejos se esconde casa De los vientos de todo Lugar donde hay soles y casa Que tan lejos se esconde casa De los vientos de todo Lugar donde hay soles y casa Sin lluvia esplandor Entre las cumbres que veo nacer Junto al ligo, junto a la glía En tus montañas Sin lluvia inmensidad En tus vertientes me veo crecer Es tu agua, seca y masa En tus montañas Que tan lejos se esconde casa 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 Pero siento que todo Lugar donde hay soles y casa Que tan lejos se esconde casa En tus montañas Y en tus montañas Y en tus montañas En tus montañas Gracias.